Ahora que parece que le gusta el rollo Voy a sacarte a bailar delante de ellos Hasta que llamen de multis y sellos Y decir no sé yo pero vamos con todo Vente pa' mi lado Quiero todo el pastel, no solo un bocado Si vienen por dinero pues hola y chao Voy a hacerlo yo pero está planeado Últimamente veo todo de colores Me dicen no, yo no te enamores Pero es que tú y yo por suerte Fluimos como los vapores Eso de ver está complicado No lo encuentras en ningún lado Y yo ni sé lo que me ha pasado Pero a mi alma tú has entrado ¿Y por qué no nos quedamos alejados? Y te canto eh, tú me bailas un rato Estoy ocupado pero con ganas de verte Hoy no voy a grabar que tal si paso a buscarte Con un equipo que a veces no me lo creo ni yo Y a mi manager haciendo de psicólogo Tú tan adictiva y yo que quiero de Tito Me tienes loquito Y si mañana en la portada papi tú ves esta cara Si la vida que me espera no es la que tú te esperabas No, 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 no No, 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 no Si me llama el móvil yo pillo el Batmóvil Mándame la Uri que le den a Roby Nos vamos solo los dos Solo los dos Vámonos a conquistar Godam y te reclamo con el Batmóvil Y nos montamos una peli Como si estuviéramos en Toy Story Vamos a quemar el money Y a darle por culo a la poli Un plan tentador Tú y yo con un litro, no sé, piénsalo Wow, righto Hasta que no salga el sol Yo no me piro Me deshidrato Que poquito he bebido Quiero tomar el sol contigo Pero no te pases que soy un vampiro Y ya sé la condena que me espera allá afuera Porque la vida que llevo no es la vida que te enseñan Pero si vienes conmigo no va a faltarnos de nada Te lo prometo, nena ¿Y por qué no nos quedamos abrazados? Y te canto, ey, tú me bailas un rato Estoy ocupado pero con ganas de verte Te invito al concierto pa' que me deses suerte Con un equipo que a veces no me lo creo ni yo Y a mí que vine haciendo de psicólogo Tú tan adictiva y yo que quiero de ti dos Hostia puta Y si mañana es la portada, papi, tú ves esta cara Si la vida que me espera no es la que tú te esperabas No, 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 no No, 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 no Si me llama el móvil, yo quillo el bat móvil Mándame la uvi que le den a Roby Nos vamos solo los dos Solo los dos Y si mañana es la portada, papi, tú ves esta cara No, 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 no No, 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 no Si me llama el móvil, yo quillo el bat móvil Mándame la uvi que le den a Roby Nos vamos solo los dos Solo los dos Y si mañana es la portada, papi, tú ves esta cara Si la vida que me espera no es la que tú te esperabas No, 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 no No, 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 no Si me llama el móvil, yo quillo el bat móvil Mándame la uvi que le den a Roby Nos vamos solo los dos Solo los dos No, 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 no